El Ministerio Ruso de Exteriores anunció que Moscú estudia su respuesta a las nuevas sanciones estadounidenses y canadienses contra Rusia. Washington y Ottawa deben pensar en las consecuencias de tales acciones, y nosotros nos ocuparemos de la elaboración de las medidas de respuesta, comentó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Lukasevich las nuevas sanciones de Estados Unidos y Canadá en su comunicado. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Lukasevich, afirmó que Estados Unidos y Canadá no pueden tranquilizarse debido a los resultados de la voluntad popular en Crimea y Sebastopol. También subrayó que Crimea es parte de Rusia. Para aquellos que todavía piensan que todos en el mundo tienen que vivir como lo prescribe Washington y Ottawa, les recordamos que Crimea es una parte primordial e integral de Rusia. Los residentes de la península de Crimea junto con toda Rusia nunca han cedido bajo la presión de otros y nunca lo hará, comentó. Lukasevich declaró que el sentido común de los iniciadores de este tipo le suscita crecientes dudas, aunque dijo confiar en que, tarde o temprano, se den cuenta de su error. Aunque esto no suceda enseguida, por ejemplo para reconocer la inutilidad de la política del bloqueo de Cuba Estados Unidos necesitó medio siglo. Así pues, nosotros también esperaremos, añadió.